La desaceleración económica que vive México se ve reflejada en la falta de empleos e inversión. Chetumal sufre de una crisis como no se había visto en décadas, lamenta la Coparmex. Amenaza de aumentos a los productos cárnicos y al transporte público. Más de mil legisladores del país se van a reunir en Quintana Roo para buscar iniciativas que mejoren la situación actual de los estados de la República. Notificará Secretaría del Trabajo a empresas que no han pagado el reparto de utilidades. Cuestionan viajes del Edil en Mérida, Renan Parrera, que no aportan ningún beneficio a la ciudad. Redes sociales atractivas para grupos de poder, pero también para el crimen organizado. Esto y más en Notivision. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles desde Cancún, Quintana Roo, donde transmitimos notivisión para toda la península de Yucatán. Yo soy Juan Carlos Mendoza y en la próxima hora le vamos a presentar las noticias más importantes. Comenzamos con el clima. Fíjese que alertan sobre la posibilidad de lluvias. Una nueva baja presión en el Pacífico con 60% de probabilidades ciclónicas generará lluvias intensas en diversas regiones del país. A la par continuará el ambiente extremadamente caluroso con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en sitios de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El Servicio Meteorológico Nacional indica que la amplia circulación de la zona de baja presión ubicada cerca de la costa de Guerrero incrementó a 60% su potencial para evolucionar a ciclón tropical y provoca la entrada de humedad del Océano Pacífico. Originarán nublados densos con potencial de tormentas eléctricas, granizadas y lluvias intensas en sitios de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, muy fuertes en regiones de Tabasco y Chiapas, así como vientos de hasta 50 kilómetros por hora y oleajes elevados de hasta 3 metros de altura en las costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. También se prevén lluvias fuertes en zonas de Nayarit, Puebla, Estado de México, Distrito Federal, Morelos, Tlaxcala y Veracruz y de menor intensidad en puntos de Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez. Y hay que protegerse del sol porque los rayos intensos pues pueden causar efectos nocivos en la piel. Alertan a la población contra rayos ultravioleta del sol que por el cambio climático pueden causar efectos nocivos a la piel. La dermatitis solar es una reacción cutánea frecuente que está producida por la exposición a los rayos del sol que provocan un daño en la piel mayor o menor dependiendo de su tipo, siendo más sensibles las pieles blancas. Los asociados directamente con el sol has apuntado con mucha precisión las dermatitis que produce la exposición a la radiación solar que en muchos casos son pacientitos que son hipersensibles, casi se puede decir como que en un término muy coloquial o general presentan como una reacción adversa como si fuera una alergia a la exposición solar y aparecen pues rash, una hiperemia del enrojecimiento de la piel que pues es muy molesto para el paciente. Y es que por el cambio climático la luz del sol es particularmente rica en rayos ultravioleta y aún más las zonas próximas al mar y en altitudes elevadas las lesiones cutáneas serán mayores y en ese sentido también será la intensidad de la luz solar en la duración de la exposición. Nosotros tenemos aquí ahorita cada semana, la doctora Judith Zamp que es la dermatóloga que acude a dar consultas esos días pues reportes de casos que tampoco son muy frecuentes. Yo creo que lo que valdría mucho destacar es hacer del conocimiento de la población en general que la exposición al sol a largo plazo trae riesgos. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Bueno y fíjense que en información de Chetumal, las autoridades de salud pues indicaron que ya el mosquito transmisor del dengue pues ya ha sido más resistente precisamente a los plaguicidas, sin embargo pues están buscando otras estrategias. Ante la inmunidad del mosquito transmisor del dengue al insecticida que utilizan las autoridades para trabajos de fumigación, la Secretaría de Salud analiza en laboratorios un nuevo fumigante para que se aplique en esta temporada de lluvias, anunció Francisco Laus, Canga jefe de la Judición Sanitaria número uno. Se están haciendo pruebas, tenemos un laboratorio entomológico especializado donde se están probando insecticidas, tienen que ser biodegradables y específicos a lo que la norma indica. Se estaba utilizando un insecticida biodegradable que se conocía como Aquarres, son derivados de plantas que tienen esa propiedad para, en contra de ciertos insectos. Las tecnologías limpias nos están llevando a encontrar insecticidas biodegradables de nueva generación. Ahorita estamos probando un insecticida de nombre Icon. Dijo que se espera que para las siguientes semanas el resultado de los análisis del nuevo fumigante e iniciar así con la campaña de fumigación en toda la entidad. Mencionó que mientras tanto se determina el nuevo dispositivo, se lleva a cabo campaña de descacharrización en los 10 municipios de la entidad para el combate del mosquito transmisor de la enfermedad. Banos de Visión, Juan Juárez Maos. Fíjese que algunos análisis dan como resultado que las presas, las internas, pues antes de ser recluidas, pues vivieron una vida verdaderamente difícil. Una investigación del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, revela que antes de estar recluidas, las presas se enfrentan condiciones sociales adversas. Entre otras situaciones, que sus familiares las dos protegieron, tuvieron empleos informales y mal retribuidos, muchas sufrieron maltratos o violación sexual y tuvieron escaso o nulo acceso a la educación. En ese sentido, la ONG considera que el sistema penitenciario nacional debería considerar esas diferencias respecto a los varones en prisión, porque en la cárcel la mayoría están más expuestas al abandono. El estudio señala que es obligación del Estado garantizar vida digna a las reclusas. A la fecha, en México hay alrededor de 250 mil internos, de lo que el 5% son mujeres, es decir, unas 12 mil 500. En tanto, una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, en penales, señala que quienes están presos son las personas con mayor deterioro social, es decir, que sufrieron violencia en la familia, trabajaron desde la niñez, abandonaron su hogar o mujeres violentadas sexualmente. Detrás de la cámara, Víctor Álvarez. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola. Fíjese que la Cámara Nacional de Comercio en Cancún dio información sobre las tiendas esas de conveniencia que se encuentran en algunas gasolineras y el daño o perjuicio en contra de las pequeñas empresas familiares, las tienditas de abarrotes, entre otras. Y bueno, señalan que por cada apertura de este tipo de tiendas cierran al menos unas 15 empresas pequeñas familiares. Vea. La Canaco en Cancún calculó que por cada tienda de conveniencia que se abre, al menos 15 tiendas de abarrotes resultan afectadas y cierran por la pérdida de las ventas. Según estudios realizados por la Asociación Nacional de Tiendas de Abarrotes, los OXXOs particularmente, que son los mayor números de tiendas de conveniencia que están estableciéndose en toda la República, generan un problema de cierre de negocios de abarrotes en un promedio de 15 negocios por tienda o por unidad de OXXO. Independientemente de los supermercados y otros que no están tan ubicados en las colonias, la afectación es verdaderamente grave porque los negocios estos, pues de cada uno de ellos depende de una familia. invitaron a la población a comparar precios, ya que el organismo asegura que los precios de varios productos son mucho más elevados que en las tienditas. Las tiendas de conveniencia son más caras que las tiendas de barrotes, o sea, ¿por qué? Porque tienen mayores gastos, y obviamente ellos manejan los precios, todos los precios de las botanas, de los acercos, de los productos de primera en la ciudad que compran, son más caros en el OXXO, salvo algunas cuantas ofertas que ponen como gancho, ¿no? Lo que pasa es que tienen un mayor número de servicios que puedes depositar, que puedes poner crédito a tu teléfono, etcétera, etcétera, y eso hace que la gente entre ahí una vez adentro y ya compara otra cosa, ¿no? En la cámara, Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Aguay. Y mire, la verdad es que da tristeza que Chetumal, siendo un lugar en el que por muchos años, pues yo rindió muchos furtos económicamente, hablando por la zona franca, pues ahora se encuentra deprimido económicamente, hablando cierre de negocios, entre otros no hay flujo de dinero, y todo porque cambiaron las cosas, hay muchos quienes le apuestan al turismo, pero también la zona era comercial, vea. Chetumal, la capital de Quintana Roo, vive una de sus peores crisis económicas desde hace años, lo que ya amerita el cierre de negocios, la intención de empresarios de seguir este efecto a raíz del estancamiento de la economía, que no ha generado riqueza y fuentes de trabajo, lamentó el presidente de la Coparmex en la zona sur de Quintana Roo, Diego Delgado Díaz. Ya hay la idea, que ya es lo primero, yo creo, lo preocupante, y ya he visto yo, y creo ustedes también, cierres de muchas empresas pequeñitas, algunas que ya de una cortina, ya las bajaron, ¿no? Y la gente ya anda rentando o vendiendo sus locales, eso es lo que yo creo que se puede ver inmediatamente. En la zona de Chetumal la economía está estancada, yo creo que estamos en el límite mínimo, no sé si pudiéramos estar peor. Lo que se espera es que la economía mejore, estábamos haciendo posiblemente a partir de julio, no ahorita, pero pues mientras, yo creo que estos tres meses que vienen serán igual de complicados. Nosotros pensamos que estamos quizás en lo mínimo que podemos aguantar. Ahondó que a nivel nacional se propondrá que la Federación dé estímulos a todos los empresarios, o de lo contrario, la situación no podrá ser sostenida mucho tiempo más. Proponemos la deducción inmediata de activos físicos, lo cual ayudaría a que las empresas vuelvan a comprar activos que ahorita ya no están comprando porque ya no son deducibles, o se van a deducciones muy largas, ¿no? Eso ayudaría a ciertos sectores a provocar gasto, que es algo que nos beneficia, entonces es lo que teníamos antes, ¿no? Y obviamente la deducción de las prestaciones de los trabajadores que están en la Ley Federal del Trabajo, y a lo mejor eso solo para 2014, es decir, no algo que se va a quedar o revertir la ley, sino un decreto para reactivar inmediatamente la economía del país. Delgado Díaz abundó que a raíz de este efecto económico dañino en toda la extensión de la palabra, se vislumbran más meses con serias afectaciones económicas para todos los empresarios y sociedad en general. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivision, Juan Pablo Hernández. Y es que imagínense, regresando a una zona fronteriza libre de impuestos donde haya el comercio, pues se va a detonar definitivamente la economía, vendrá mucha gente a comprar, se incrementará el flujo de pasajeros hacia esta zona vía aeropuerto, y la economía va a crecer, y además del atractivo turístico que también se tiene, podría desarrollarse mucho Chetumal y no estar así. En esas condiciones, fíjese que el sistema de administración tributaria, pues está viendo a quién sancionar precisamente para aquellos que no se actualizan, no pagan impuestos, o incluso con la facturación electrónica. Vamos a ver la información. El delegado del SAT dijo que debido a que la facturación es electrónica, ya no puede haber facturas apócrifas o falsas, pero sí pueden ser simuladas. Explicó el proceso que se ha detectado por parte de algunas empresas, la mayoría de construcción y prestadores de servicios de personal. En la enajenación de bienes, por ejemplo, muchas veces encontramos dentro de los trazos que lleva el contribuyente operaciones que tienen que ver con compra de materiales, por poner el ejemplo más clásico. Y de repente cuando vemos cómo le pusieron el material allá, porque se trata de toneladas de materiales, nos damos cuenta que el servicio se lo prestó, y volvemos al mismo ejemplo, un tercero, que es el proveedor. Cuando vamos con ese proveedor, vemos que no tiene camiones, que no tiene personal, que no tiene maquinaria, que no tiene absolutamente nada. Entonces entendemos que es una operación simulada. Y muchas veces lo que hacen es llevarlo a través de un subcontrato, es decir, van con un tercero, ese mismo que prestó el servicio, y subcontratan el proceso. Y es la parte que nosotros muchas veces no entendemos, cómo es posible que en lugar de contratar directamente con el prestador de servicio hay un tercero involucrado. Volvemos a suponer, volvemos a presumir que hay una operación simulada. Así mismo, se presume que el 1% de las empresas en la zona norte de Quintana Roo simulan operaciones fiscales. Enfatizó en que incluso hay empresas dedicadas a generar esquemas de simulación. Sin embargo, a partir de este 2014, es cada vez más riesgoso para el empresario que contrate este tipo de servicios. En algunos sí hay estrategias más robustecidas de empresas que se dedican propiamente a vender ese tipo de estructuras o ese tipo de ingenierías fiscales, pero que al final de cuentas el que va a salir más raspado va a ser el empresario que se arriesga a comprar ese tipo de productos, porque hoy en día tenemos las facultades suficientes para desconocer esa deducción y que la carga impositiva se le quede al empresario. Le va a salir más caro tratar de defenderse de una revisión de auditoría que dejar de comprar ese tipo de operaciones. En la cámara, Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Gual. Y fíjese que, en información de Chetumal, pues los gasolinazos sí dan un golpe duro a la economía, definitivamente todo por el transporte, porque se eleva el costo de este combustible y precisamente la carga tiene que cobrarse con más dinero y en ese sentido, pues aumenta el precio de los productos que llegan hasta por aquí, a esta región de México. Y en ese sentido, pues hay precisamente la queja. Incremento de combustibles que se dio apenas este fin de semana en todo el país sigue causando afectaciones a todos los sectores de la población con una mayor inflación en los productos. En Quintana Roo, poblaciones rurales y urbanas sufren de este incremento mensual en los combustibles. El incremento en los combustibles tiene un efecto inflacionario. Hay ranchos en zonas donde no hay energía eléctrica, entonces a través de un generador que utiliza combustible están dando los servicios mínimos. Como estos sectores poblacionales, la mayor parte de los habitantes en el país se queja que no ha habido un freno a estos elevados costos en los carburantes y sí, por el contrario, que baje el de por sí vapuleado poder adquisitivo de millones de familias en todo el país. La movilización de su ganado, de todo lo que son alimentos y todo lo que tengan que mover, y sí les está pegando muy fuerte el incremento de la gasolina. El sector ganadero, ya que se mueve con vehículos a sus ranchos, a la carrera de animales, todo esto, entonces sí es considerable el incremento que le está afectando. Y no se ve para cuándo, es lo más preocupante para el campo porque poco a poco van subiendo impuestos, van subiendo derechos, otras cuestiones por allá. Los aumentos en impuestos, aumento en precios de productos de la canasta básica, aumento en gasolinas, gas LP y un sinfín de productos ha generado crisis económica en familias enteras que ya no ven para cuándo paren estos costos elevados que hay en todo el país. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivision, Juan Pablo Hernández. Bueno, y fíjese que con el Mundial de Fútbol, pues muchos de los beneficiados, entre esos van a ser el sector restaurantero. Y en ese sentido, pues una vez iniciando los partidos, piensan aumentar de manera importante las ventas. El sector restaurantero de Cancún se prepara para abrir más temprano los negocios y aprovechar los horarios en los que se transmitirá el Mundial de Fútbol 2014, aseguró el presidente electo de la Canirac. Sí, sí esperamos un repunte, los horarios no nos ayudan, ya que es en la mañana, entonces muchos bares o restaurantes pues van a tener que abrir, vamos a abrir más temprano, buscando que la gente pueda salir, escaparse de su trabajo de una hora para poder ver el partido. Y sí que eso nos va a ayudar mucho, ya que mayo se nos puso complicado, como todos los años, mayo no siempre es el mejor mes, pero bueno, buscando que ahorita nos ayude un poco el tema del Mundial. Híjole, unos 20, 25% más. Por su parte, la dirección de turismo asegura que será una buena temporada para Cancún y no espera ninguna afectación, incluso el pronóstico apunta a un verano récord. La Secretaría Federal de Turismo informó que va a un incremento de turistas internacionales vía aérea de un 10.5% del primer cuatrimestre del año, entonces tenemos informes también de la Asociación de Hoteles que esperan un repunte de hasta el 95%, entonces no, no disminuye por el tema del Mundial e incluso aumentará en relación con el año pasado. En la cámara, Germán Espiridión, para la televisión, Linda Gual. Y es que, por ejemplo, en otros temas, la economía, por ejemplo, fíjese que una de las situaciones es la incertidumbre financiera, eso crea más incertidumbre, inhibición en inversiones y, por supuesto, el que no haya flujo de dinero, movimiento económico. Vamos a ver la información. Representantes del Instituto Mexicano de Especialistas en Finanzas afirmaron que la situación económica que vive el país genera incertidumbre. Indicaron que difícilmente México cerrará el año con un crecimiento cercano al 3%. El especialista Sergio Lagunes explicó que en días pasados el gobierno federal anunció que la tasa de interés bancaria se reduciría a 3%. ¿Por qué se coloca y por qué se reduce la tasa de interés? Precisamente cuando el gobierno observa que la economía está representando un incipiente, un escaso crecimiento o incluso una posibilidad de que no exista un crecimiento, pues la medida precisamente habla y evidencia de este tipo de situaciones, que el gobierno sí lo está implementando luego entonces porque el mismo gobierno en sus valoraciones está viendo que la economía no está creciendo lo suficiente. Dijo que este tipo de medidas hace evidente que la economía no apunta a tener un crecimiento como el que se planteó a inicio de año. A ello sumó las propias valoraciones que hizo el IMEF sobre el sector manufacturero que representó un pequeño crecimiento de 0.4%, es decir, de 52.1% que estaba en el cálculo anterior llegó al 53.5%. No así el no manufacturero en que están sectores productivos que tuvo una reducción del 0.5% colocándose en 50.1%. Los indicadores que tiene el IMEF indican incertidumbre como se lo comentaba así de forma puntual el manufacturero tuvo un incremento el no manufacturero tuvo una reducción y además si observamos que la política monetaria una de las herramientas que tiene fue colocar la tasa de interés al 3% quiere decir que la incertidumbre no nada más la comparte un servidor sino que la incertidumbre y el riesgo para fortalecer la economía lo está tomando la previsión necesaria el gobierno el gobierno de la república. Sostuvo que algunas voces afirman que las condiciones económicas van a la alza pero no hay que dejar de lado que la gasolina sigue en incremento. Sostuvo que si un país no crece a un ritmo mínimo de 3% anual no hay generación de empleo con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision Patricia Vázquez Pues así la situación y las estrategias económicas deben de servir precisamente para la población entre la población entre más tranquila esté mucho mejor va a ser más productiva y va a ser un mejor país además de la educación entre otros factores vamos a un corte comercial no se vaya porque le tengo más noticias en Notivision ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! Necesitas realizar el pago de infracciones permisos de circulación y transporte de carga liberación de vehículos del corralón licencias y permisos de conducir la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito pone a tu disposición los horarios de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde Avenida Xcaret Supermanzana 21 Manzana 8 Lote 3 Ayuntamiento de Benito Juárez resultados que transforman Ya me voy Vaya hija que te vaya bien Oye a ver espérate A ver ven acá ¿Qué es esto hija? Sabía perfecto que esto iba a pasar Está súper estreñida hija ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que tomar más agua y comer más fibra ¿Eh? Mira siente esto Traes unos gases tremendos Hija a ver siéntate No vivas engañado busca la verdad Ultramar Volando el mar Ultramar le ofrece salidas continuas diariamente de Puerto Juárez a Isla Mujeres y de Playa del Carmen a Cozumel Déjese consentir por nuestro servicio y la comodidad de nuestras embarcaciones Llegue seguro Llegue rápido Ultramar Servicio de primera clase sin costo adicional Cubiertas panorámicas Viaje cómodo ya sea en aire acondicionado o al aire libre Convenientes horarios y servicio exprés Bañada por los primeros rayos del sol Isla Mujeres te da todos los días del año el mejor de los amaneceres Playas Sol Arena y mucha diversión son el marco ideal para guardar en tu memoria y corazón por siempre Isla Mujeres La perla rosa del Caribe mexicano te espera con esto y más los 365 días del año Ven y visítanos Que bueno que continúan con nosotros en Notivision que se transmite en vivo desde Cancún Quintana Roo para toda la península de Yucatán y fíjese que allá en Mérida pues la Croc hace referencia a la situación económica del país e incluso pues hace señalamientos a la Federación La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en Yucatán convocará una manifestación si las condiciones económicas no mejoran pues el presidente Enrique Peña Nieto prometió detener los incrementos de la gasolina en el 2014 pero esto no ha sucedido manifestó su dirigente Pedro Usted Conrado Pues ahorita ya el precio de la gasolina ya se niveló con los precios internacionales y a nosotros nos siguen subiendo el precio entonces aquí hay una incongruencia ¿verdad? que tienen que corregir por las autoridades a quien le corresponde manejar este asunto vamos a a ver los resultados positivos a futuro porque si no es así entonces ya la sociedad pensará y tomará algunas pues medidas que considere para que sea escuchada Usted Conrado destacó que esta manifestación podría llevarse a cabo a principios del 2015 dijo que a pesar de que estos incrementos no son de golpe la economía de los mexicanos cada día empeora a final de cuenta a final de año es rebasado ya los incrementos salariales y es donde empieza nuevamente nuestra preocupación en las revisiones de contratos para que nos puedan incrementar el salario con la inflación programada para el siguiente año más la parte que perdió el trabajador en el inter del año con imágenes Adrián Castillo Merly Gómez Notivisión y fíjese que los datos duros informan que durante el primer trimestre de este 2014 se perdieron aproximadamente ¿sabe cuántos? 800 mil empleos aproximadamente 800 mil mexicanos se quedaron sin empleo durante el primer trimestre del año debido a que la economía mexicana está en una etapa de recesión advierte el centro de estudios económicos del sector privado sin embargo representantes políticos señalan que en Quintana Roo la tasa de desempleo está por debajo de la media nacional Bernice Polanco Córdoba diputada local comentó que en el estado las cifras son favorables lamentamos mucho los números que fueron reportados esta semana en relación al tema del desempleo sin embargo hay que considerar que en Quintana Roo esta problemática no tiene los niveles que se tienen en otros estados de la república de hecho estamos por abajo de la media nacional en materia del desempleo y esto ha sido por el trabajo conjunto que se realiza del gobernador y el poder legislativo y pues nosotros como poder legislativo seguiremos trabajando de la mano con el gobernador para efecto de que aquí en Quintana Roo esa tasa siempre esté por debajo de la media nacional y vaya disminuyendo por su parte Humberto Aldana Navarro vocero estatal de Morena comentó que habrá que esperar a ver las cifras del segundo trimestre en el estado y comprobar si realmente estamos por debajo de la media nacional pero la realidad que vimos ya con día la gente la experimenta de una manera cruda hay menos empleo estamos en temporada baja hay que ver el registro cuál es el dato que dan acerca del desempleo en el segundo trimestre que incluye la temporada baja y entonces podremos hacer un juicio si en temporada alta o en el primer trimestre hubo una pérdida de 800 mil empleos y aparentemente en Quintana Roo no tantos vamos a ver cómo aparece Quintana Roo en este segundo trimestre que tampoco ha sido benéfico para nadie y lo sabemos con imágenes de Ricardo Vallejo informó por la televisión Alejandro García bueno como se habla de una desaceleración económica le preguntamos a los habitantes de Cancón acerca de que cómo perciben esa situación y dijeron algo muy interesante la desaceleración económica se puede observar precisamente en el desempleo y en la falta de inversión precisamente en la incertidumbre que se genera con todo esto vea habitantes señalan que existe desaceleración económica que se ve reflejada en la generación de empleos y al existir empresas que limitan presupuestos y actúan con cautela a la hora de invertir y es que 800 mil mexicanos se quedaron sin trabajo durante el primer trimestre del año debido a que la economía está en una etapa de recesión esto lo advirtió el centro de estudios económicos del sector privado por supuesto que es cierto o sea se refleja tanto no solamente en los aspectos económicos sino se refleja también en el empleo que se le da pues a cualquier persona técnicamente estamos bajo el régimen de los outsourcing a nivel general y bueno ellos no nos dan pues facilidades como compañías bueno como para entrar con las compañías directamente cualquier empresa en el aspecto de las prestaciones o sea técnicamente es un problema a nivel nacional muy grave por ese por ese detalle si yo creo que si no hay empleos hay empleos pero muy mal pagados o sea no 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 hay nada bueno no suben bueno pues bueno fuera que hubiera buenos empleos pero bien pagados una desaceleración económica es la disminución generalizada de la actividad económica de un país o región medida a través de la disminución en la tasa anual del producto interno bruto real durante un periodo suficientemente prolongado definitivo ¿por qué? porque estamos sintiendo una economía bastante limitada a todos los niveles o sea usted habla con el empresario y habla con el de muy abajo y estamos igual todos claro si uno se pone a pensar en un empresario con sus gastos de operación apenas se está saliendo y nosotros los de clase media baja estamos peor considero que si estamos en una etapa de recesión hay muy pocos empleos creo que se está invirtiendo en otras cosas que no son necesarias y hay que cuando se puede fomentar ferias de trabajo y todo eso para que se le pueda dar más empleo a la gente que lo necesita y pues para que así podamos crecer todos juntos con imágenes de Javier Valladares Juan Carlos Mendoza Notivisión bueno y posiblemente como estrategia de campaña porque vienen las elecciones en el 2015 si se podrá bajar el precio del combustible y bueno ahí va a ser un buen hit precisamente para acaparar la tensión ciudadana y en ese sentido pues el sector de la aviación piensa que con la reducción de hasta o la posibilidad de la reducción de los combustibles de hasta un 30% pues esto pueda dar como resultado el que pues haya un mejor flujo de pasajeros y mejore la economía el sector de la aviación comercial se verá beneficiado con la reducción de hasta 30% en el precio del combustible en su moca la fecha le representa el 40% del costo total opinó Eduardo Paniagua presidente de la Comisión de Hacienda de la MAP uno de los de los proyectos de la reforma necesitas es que de alguna forma se tiene que hacer más económico la gasolina en este caso la turbosina que es lo que usan los dos aviones que están hoy por hoy en el aire y obviamente pues ahí sería el primer beneficio ¿no? la reducción del costo de la turbosina para poder operar con mayor efectividad y menores cosas en su opinión el beneficio permearía hasta los usuarios pues actualmente las tarifas aéreas que México maneja son 30% más caras que las de otros países debería de ser así obviamente esto va a depender mucho de cada aerolínea si quiere utilizarlo como una ventaja competitiva y disminuir los costos pero obviamente ya esta es una decisión empresarial en la cual cada aerolínea tendrá que decidir si el costo o la disminución que pueda tener en base a esta reforma energética y el menor costo de la turbosina también lo pueda afectar de manera directa a su consumidor anticipó que los beneficios se reflejarían hasta el próximo año con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision Patricia Vázquez bueno y fíjese que por otro lado los hoteles del centro en Cancún pues van a realizar una serie de promociones locales van a empezar por las poblaciones cercanas hasta irse alrededor en la península precisamente para promover pues que la gente vacacione o también vaya como negocio vea en esta semana dará inicio la caravana de promoción de los hoteles del centro de Cancún que estará pasando por Chetumal Campeche y Mérida donde los esfuerzos se enfocarán en las empresas y a los hombres de negocios vamos a visitar más de 400 empresas unas 150 agencias de viajes y todas las oficinas de gobierno estamos enfocando los esfuerzos a las empresas porque las empresas representan el 80% de los ingresos anuales de los hoteles del centro es diferente a la zona de flyers allá es vacaciones tour and travel leisure aquí es hombres de negocios estiman que cada hotel que participe en esta promoción podría incrementar su ocupación hasta en un 15% para el próximo verano las personas que participan en estos pueden aumentar de 12 a 15% su ocupación los que no pues como el chinito van a estar milando porque ahora ya no llega solo el negocio hay que buscarlo se calcula que en esta promoción participarán al menos 14 hoteles con más de 3 mil habitaciones en la cámara Germán Espiridión para Notivisión Linda Gual bueno y fíjese que allá en Cozumel prevén que nuevamente se incremente el precio de la carne vamos a la información se espera que continúe el incremento en el precio de carne de res y puerco así lo informó el líder de tablajeros en la isla Luis Gómez esto es derivado del incremento de la gasolina y la escasez de producto que proviene del estado de Yucatán la res es muy revendido por lo que se prefiere vender al mejor postor aunado a la baja producción del animal lo que es el cerdo la afectación es debido al problema que surgió en otros estados donde se detectó el virus porcino lo que generó una disminución del animal y una alzana el precio lo que está pasando en la actualidad es que hay mucha escasez de producto especialmente la res casualmente uno de los proveedores que hoy tuve una junta con él él me platicó que a lo mejor se vaya más en aumento pero eso no es nada en concreto con tiempo se les va a dar la información para que ustedes en su momento se lo informen también a la comunidad con su milenia que día a día nos visitan nuestras canicerías lo que está pasando con la res es que ahorita hay muchas personas que están llegando a comprar en el estado de Yucatán principalmente en el municipio de Ticimín la res y hay gente que trae la res aquí en Cozumel bueno pues que tiene convenio con ellos y le siguen respetando el precio pero viendo la necesidad que hay ahorita hay otras personas que llegan de otros municipios de otros estados a comprar la res en Ticimín más cara y entonces se les da preferencia a esas personas y eso está haciendo y con la escasez que hay ahorita de res grandísima en el estado de Yucatán que se están dedicando mayormente a estar vendiendo la res y no hay producción no nosotros eso es lo que mayormente está pasando con la res lo que tiene un poco de demanda ahorita es la cara de puerco eso es la cara de puerco y de pollo pero la res es muy poquita la gente que lo compra por lo mismo porque está muy caro pues si no el precio del puerco no creo que tarde mucho y ya lo empezamos a notar con nuestros con nuestros distribuidores de puerco aquí en la isla el puerco estaba a 32 33 pesos el kilo ahorita ya llegó a 36 pesos el kilo entonces todo eso de los 33 hasta los 3 pesos por kilo si este es algo que nosotros estamos absorbiendo no son casi 300 pesos de diferencia entonces todo eso nosotros estamos absorbiendo y es algo que va mermando poco a poco nuestras utilidades aquí en el municipio de Cozumel aquí en nuestras carnicerías entonces también debe haber un aumento pero es que también quiero hacer hincapié algo muy importante que todo esto se deriva a que cada mes la gasolina va subiendo eso nos perjudica totalmente a todos hasta para tener un carro en la actualidad tienes que pensarlo por lo exceso de gasolina que consume entonces todo eso nos viene trayendo todas esas alzas que nosotros tenemos aquí en el municipio especialmente hablando con la unión de abastecedores con imágenes de William Ewan informado para canal 10 Yanire U bien fíjese que allá en playa del Carmen anunciaron que podrían aumentar el pasaje pero sabe en cuanto entre un 30 y un 50% Aumentarían las tarifas de los taxis a finales de este mes o en la primera quincena de julio a lo mejor en un 30 o 32% o al 50% como lo está solicitando el sindicato Lázaro Cárdenas del Río amparados en los constantes gasolinazos e incrementos en los insumos y partes automotrices de las unidades informa el secretario general Jacinto Aguilar Silbarán en eso estamos ya prácticamente estamos a un 80% en la revisión de las tarifas falta un 20% en estos días ya debemos determinar yo creo que para fin de mes o mediados del próximo mes ya estaríamos teniendo aprobadas las nuevas tarifas ¿y cuánto? todavía todavía eso lo determina Cintra del Estado ¿pero cuántas las solicitudes se hicieron? 50% estamos solicitando normalmente se ha aprobado un 30 o 32% pero aclaró que el aumento en las tarifas de los taxis de solidaridad las otorga Cintra Estatal y dijo que desde hace tres años no han sufrido ningún incremento en los costos actuales pese al aumento constante de todos los insumos adelantó que se trabaja en un turno nocturno para los operadores de las combis colectivas a las colonias más alejadas del municipio y a donde no existe transporte después de la medianoche en que trabajadores hoteleros salen de sus centros de labores esto se está haciendo porque algunos usuarios de los hoteles salen a medianoche o pasaron de la medianoche y en ciertos lugares no hay taxis entonces aquí es prácticamente el tipo colectivo que se va a hacer vamos a empezar tentativamente ahí con de tres a cinco vehículos para probar porque tampoco es algo que se vaya a hacer ya de lleno pero si la idea es mantenerla no se le va a perjudicar al taxista porque en realidad ellos normalmente están en los sitios lo que es quinta y diez entonces esta gente por decir en la 115 no pasa el taxi bueno tomarían ahí las combis colectivas que serían en este caso estas rutas nocturnas iniciarán con dar servicio a Villas del Sol y Cristo Rey además de todo el sector del arco vial Aguilar Silbarán reconoció que muchos taxistas se han visto involucrados en hechos violentos con la delincuencia organizada pero precisó que muchas de las veces los implican sin tener ellos la culpa y agregó que mil de los cuatro mil operadores tomarán cursos sobre relaciones humanas con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision Lourdes Mata bueno fíjese que también están analizando lo que son las leyes secundarias en relación a la reforma energética y otras vamos a ver la información las comisiones unidas de energía y estudios legislativos primera iniciarán el martes el análisis y la aprobación del primer paquete de reformas a leyes secundarias en materia energética el debate comenzará con la discusión del proyecto de dictamen que expide la ley de hidrocarburos donde se prevén cambios profundos respecto a la iniciativa presidencial se espera que exista un ambiente de propuestas y análisis serio en el debate el viernes pasado se entregó el proyecto de dictamen de cuatro de las 17 leyes secundarias además de los cambios importantes que se incluyen en el proyecto de dictamen se prevé la aprobación en los tiempos establecidos por ambas comisiones que tienen contemplado el debate del 10 al 23 de junio y después turnarlo al pleno del senado posteriormente y con una votación de las dos terceras partes de la comisión permanente del congreso de la unión se decidirá si se convoca a un periodo extraordinario para su debate en el pleno senatorial y después en la cámara de diputados cabe mencionar que el prd si participará en los debates que se realizarán el 12 de junio con funcionarios de la secretaría de energía y el 19 de este mes con los del banco de méxico el partido se había mostrado renuente a ser partícipe ya que criticaban que se debata justo cuando inicia la copa mundial de la fifa sin embargo el sol azteca reconoció que no pueden estar exentos de este debate con imágenes de ricardo vallejo informó por la notivisión alejandro garcía bueno y fíjese que en información de playa del carmen anunciaron que se van a reunir 1200 diputados de los estados de la república mexicana para discutir temas en iniciativas para mejorar las condiciones del país y bueno pues ahí 1200 legisladores de cada uno de los congresos locales lo que ganan vamos a la información se llevará a cabo en cancún del 12 al 14 de junio la cuarta conferencia permanente de congresos locales copecol con la participación de 1200 legisladores de los congresos estatales del país y se busca explicó el presidente del congreso quintanarroense jose luis toledo medina armonizar las leyes estatales con las federales y lograr un decálogo con temas fundamentales para el país específicamente el día jueves a las 7 de la noche estaremos inaugurando con el secretario Miguel Ángel Osorio Chong en la ciudad de Cancún la cuarta asamblea plenaria de copecol que somos los congresos de los estados 31 congresos de los estados y la asamblea del sitio federal en esta conferencia permanente de congresos locales se tratarán temas importantes no solo en poder vislumbrar en un futuro inmediato lo que estamos construyendo a través del fortalecimiento de las reformas estructurales del estado sino también en los temas político-electoral en los temas de transparencia y rendición de cuentas en los temas fundamentales que hoy estamos construyendo de los tratados internacionales tendremos el día viernes 13 al licenciado doctor Lorenzo Córdoba presidente del INE que viene a una conferencia magistral a todos los diputados que estaremos presentes estamos ya en el cierre y estaremos calculando entre 750 y 800 diputados locales de todo el país los temas que se abordarán será el político electoral los derechos humanos la armonización en materia de transparencia y acceso a la información pública regímenes de coordinación fiscal y reconversión tributaria y justicia penal y el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorechón expondrá en una conferencia sobre las reformas estructurales en México con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision Lourdes Mata fíjese que en información de Mérida están cuestionando al alcalde por esos viajes ostentosos que realizan vea la información es lamentable la falta de transparencia del alcalde Renan Barrera Concha tras los viajes que ha realizado y peor aún sin resultados para Mérida manifestó el regidor del PRI Rubén Segura Pérez dijo que el edil no presenta en el cabildo de Mérida informe de sus viajes que en los últimos meses han incrementado y el último fue a Los Ángeles, California tal como estamos viendo la agenda del presidente municipal de Mérida sus intereses están fuera de la ciudad la verdad es que creo que en las últimas tres semanas ha estado muy pocos días aquí en Mérida creo que Mérida es una ciudad que va creciendo aceleradamente y que pues evidentemente las necesidades que tienen que atenderse a la ciudadanía son muchas la verdad es que nosotros estamos pues muy muy conscientes de esta situación y estaremos exigiendo los informes de este viaje porque pues al parecer estos viajes no se informan al cabildo Segura Pérez indicó que hasta el momento no han recibido el informe del viaje que realizó el alcalde su esposa Diana Castillo Laviada y una comitiva de funcionarios a España los informes que hemos solicitado de los viajes de las comitivas que se han hecho tanto a Italia como a España no se nos han entregado y pues evidentemente los resultados de estos viajes no los tenemos a la vista tal pareciera que está buscando otras situaciones está buscando otras circunstancias que no sea el beneficio de la ciudadanía y es lo que nosotros estaremos muy pendientes y no moveremos un dedo de este renglón para poder solicitar los informes correspondientes con imágenes Adrián Castillo Melo Gómez Notivision vamos a un corte comercial no se vaya porque todavía le tenemos más noticias en Notivision no se vaya disfruta disfruta tres días y dos noches en el hotel más amigable de Cozumel Hotel Cozumel and Resort paquete tradicional peninsular todo incluido disfruta de la alberca más grande de la isla con nuestras actividades todo el día tenemos deportes acuáticos no motorizados club de niños todo por mil seiscientos noventa y nueve pesos por persona incluye dos menores de once años gratis hotel Hotel Cozumel and Resort no solo imprimimos noticias imprimimos información confiable relevante y 100% imparcial nunca en un tono amarillista un medio especializado en el sector turismo y de negocios el periódico de Quintana Roo el contenido es lo que cuenta necesitas realizar el pago de infracciones permisos de circulación y transporte de carga liberación de vehículos del corralón licencias y permisos de conducir la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito pone a tu disposición los horarios de lunes a viernes de siete de la mañana a ocho de la noche y sábados de ocho de la mañana a una de la tarde Avenida Xcaret Supermanzana veintiuno Manzana ocho lote tres Ayuntamiento de Benito Juárez resultados que transforman que bueno que continúa con nosotros en Notivision que se transmite en vivo desde Cancún Quintana Roo fíjese que muchos se quejan de que pues no han pagado el reparto de utilidades y las habrán tenido debido a que el reparto de utilidades es una prestación que tienen los trabajadores y en Tulum son cientos los empleados de diferentes empresas que no lo han recibido Enrique Herrera Díaz cuarto regidor del Cabildo de Tulum exhortó a la clase laboral que una vez vencido el plazo y no hayan recibido este beneficio acudan a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para la Asesoría Legal Conciliación y o en su caso representación ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitra Están en todo su derecho de exigir de pedir porque es una que se da por ley y si las empresas no han cumplido en tiempo y forma pueden recurrir a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que reciban su sanción y hacer que se les entreguen las utilidades a los trabajadores de hecho el Hotel Dreams cumplió en tiempo y forma el reparto de utilidades acudan a las instancias que viene siendo la Junta de Conciliación y Arbitraje para que se les haga llegar su garantía que tienen ellos de reparto de utilidades El regidor Enrique Herrera Díaz quien destacó que el reparto de utilidades es un derecho constitucional que tiene el trabajador a participar en las ganancias que obtiene una empresa y que las personas morales a más tardar el 30 de mayo debieron entregarle a sus trabajadores su participación y hasta el 29 de junio lo deberán ejecutar las personas físicas del régimen general de las actividades empresariales aprovechó para informar las labores altruistas de los últimos días que la Fundación Tulum del DREAMS ha realizado Así es por medio de mi conducto hablamos a gerencia general del director el señor Andrade y la directora de la Fundación DREAMS Tulum para poder pedir apoyo para los damnificados del incendio que hubo aquí en Tulum y les echamos la mano con lo que más se pudo con imágenes de Roger Mora para Promovisión Francisco Canul Bueno, fíjese que por otro lado ayer en Mérida señalan que las redes sociales pues han acaparado la atención tanto de grupos de poder como de grupos criminales y cómo no redes sociales como medios de comunicación más fuerte ante la opresión de cierta información en grandes empresas y de sectores poderosos interesados como también del crimen organizado declaró el conferencista Miguel Carbonell Se ha recurrido cada vez más a las redes sociales al anonimato que a veces pues puede tener una incidencia negativa pero que en el caso de poner ciertos temas a conocimiento público pues ha dado buen resultado Señaló que cada vez es más frecuente la opresión de la comunicación por parte del crimen organizado principalmente en el norte del país por lo que se han lanzado programas de protección a periodistas sin embargo sin éxito hasta el momento Lo que se ha intentado hacer creo yo que sin éxito todavía es crear mecanismos de protección de periodistas hay un mecanismo a cargo del gobierno federal en donde participa a la comisión de derechos humanos la secretaría de gobernación etcétera Añadió que las redes sociales en muchas ocasiones de manera anónima se hace conocer de manera pública ciertos temas delicados que muchos medios de comunicación prefieren no tocar por lo que se ha vuelto un fenómeno el subir información a la red de hechos importantes que solo son dados a conocer por redes sociales Para Notivision Aurora Montiel Bueno fíjese que están la secretaría del trabajo pues va a emitir algunas recomendaciones a algunas empresas por algunas faltas vea de cuáles se tratan 150 requerimientos emitirá la secretaría de trabajo y previsión social en Quintana Roo a empresas que no han notificado si tuvieron ganancias o no para la entrega del reparto de utilidades a sus trabajadores a concluir esta semana el plazo para realizar dicho trámite anunció Verónica Salinas Almozo directora de trabajo y previsión social de la dependencia La empresa voluntariamente obviamente ellos saben cada año que deben de presentarse en forma voluntaria si no lo hacen vamos a decir en ese lapso todavía ellos tienen se van a emitir los requerimientos derivados del padrón que tenemos ya anualmente para vigilar este pago de reparto de utilidades ya emitimos alrededor de 200 ya se notificaba alrededor casi de 150 requerimientos se les vence la próxima semana para presentar documentación señaló que hasta la fecha tienen 8 quejas de empresas que no han dado el respaldo de utilidades a sus trabajadores es debido a esto que iniciarán la supervisión de las empresas para que conocer el motivo de dicha omisión con la presentación de sus estados financieros emitidos ante el SAT recordó que la oficina emitió más de 800 notificaciones en meses pasados para que las personas morales cumplieran con esta obligación laboral si las empresas obtuvieron ganancias el año pasado Panos de Visión Juan Juárez Maus pues bien fíjese que cabe resaltar que hay dos temas importantes que están en boga por ejemplo el del bullying están presentando una iniciativa para el Congreso del Estado y eso daría como resultado el que precisamente hubiera una mayor control en los casos de violencia escolar que se han registrado y por otro lado también en cuanto a lluvia se refiere están realizando mantenimiento a los pozos pluviales toda vez que se requiere de la prevención para evitar las inundaciones y eso es lo que está haciendo el gobierno municipal de Benito Juárez y bien fíjese que por otro lado uno de los problemas que se tiene es la desnutrición en la zona maya está crítica la situación y ahí hay que tomar pues medidas urgentes porque hay muchos niños desnutridos caray en la zona maya de Quintana Roo predomina un problema muy grave que es el de la desnutrición de niños por el alto índice de pobreza y la suspensión de programas sociales que anteriormente realizaban autoridades de los tres órdenes de gobierno y en Felipe Carrillo Puerto no es la excepción según Demetrio Ek sargento de la comunidad maya dijo que los casos de desnutrición cada vez más golpean las zonas indígenas por alta marginación donde la ayuda es muy escasa por parte de la comisión para el desarrollo de los pueblos indígenas y del mismo sistema municipal para el desarrollo integral de la familia afirmó que la gente con más sufrimiento que en su mayoría son infantes menores de 10 años de edad quienes por su tipo de alimentación su peso está por debajo de la media ya que por sus condiciones de pobreza comer dos veces al día es el mayor de los sueños incluso dijo que hay zonas indígenas consideradas de muy alta marginación y en donde son pocas las veces que reciben las visitas por parte de alguna autoridad por tanto son víctimas de graves casos de desnutrición sobre todo en menores de edad la zona maya de Felipe Carrillo Puerto hacen llamada a las autoridades competentes sobre todo al sistema para el desarrollo integral de la familia para hacer algo al respecto y evitar que más casos de desnutrición infantil sigan a la alta con el paso de los años con imágenes con imágenes de Antonio Medina informó para promovisión Juan Ojeda bueno fíjese que por otro lado allá en Playa del Carmen pues hay la promoción para la donación de sangre de hecho hay una iniciativa de ley que entrará en vigor este 16 de junio vamos a ver de qué se trata invita al Congreso del Estado a donar sangre luego de que existe una ley en la entidad en torno a este tema y que entrará debidamente en funciones a partir del 16 de junio este lunes el presidente del Congreso de la 14ª Legislatura Estatal José Luis Toledo Medina colocó los letreros en los medallones de los taxis del sindicato Lázaro Cárdenas del Río estos días previos a la entrada en vigor de la nueva ley sobre la donación de sangre que es una propuesta de la diputada Arlette Morgora Glover presidenta de la Comisión de Salud del Congreso Quintanarroense tiene como objetivo difundir la cultura del donante que salvaría vidas Toledo Medina estuvo acompañado del secretario general del sindicato de taxistas Jacinto Aguilar Silbarán directivos sindicales y choferes de las unidades que colocaron sus vehículos para difundir la ley quintanarroense de la donación de sangre que invita pero no obliga a la comunidad a donar sangre y es una ley reformista pública y controlada con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision Lourdes Mata y hasta aquí con las noticias muchas gracias por haber estado con nosotros y continúen con la programación del canal 10 y que tengan un bonito día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!